Bienvenidos a TwerkCast Radio. Tenemos un juego de fútbol. Hay muchos espectadores. El juego es MLG Quickscopers vs. El Texas No Scopers. Me gustan los Texas No Scopers. Quiero el Texas No Scopers a ganar. El Texas No Scopers necesitan muchos goles para ganar. El juego empiega. Equipo rojo tiene el balón. Equipo blanco toma el balón. Equipo blanco toma el balón. Equipo blanco puede ganar. Rojo toma el balón. Rojo tiene el balón. El juego va a acabar. No equipo ganar. El tanto está 0-0. El ek Theatre no Scนะ. El 현재 no Scopers lo hizo, etc.